de Miami, los vimos a la Chipi y a Dady Brieva que están saludando a la gente a Nicole vine a buscar hablamos con tu amiga Nicole ¿ya vino? ahí te están escuchando ¿qué haces Dady? ¿qué haces loco? ¿cómo andás? muy bien ¿cómo estuvieron las vacaciones? bien, muy bien, perfecta, bárbara muy bien, muy bien, familia, la pasamos re lindo, estuvimos lindo visitamos amigos y nos vinimos para acá con este frío hermoso se encontraron sí, 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 cumplimos 35 años con Mirachi la semana que viene así que gran fiesta en Santa Fe me invitaron Dady a la fiesta de los 35 años que es el miércoles miércoles primero de agosto va la señora Mirta Legrán sí señor, así es, así es, así es, va la señora Mirta Legrán que es como una... tomá vos 450 kilómetros se va a ir es como una madrina televisiva de ustedes porque en los inicios lo hicieron mucho no, por supuesto para nosotros era muy importante que esté también porque era, viste nosotros hay un antes y un después con Mirachi ahí en la televisión nosotros pasamos de vender 200 entradas a 1200 cuando fuimos al programa de Mirta Legrán y estábamos en Lola Membría allá por el año 88 88 te vi tomando mucho sol en Miami en las redes te sacaron varias fotos Dady durmiendo en la reposición sí me imagino que contento sí, sí, sí no, no, yo estoy acostumbrado al terreno hostil, era ese ya sabía dónde iba y me relajé mucho y ya sabía que estaba estaba ahí en tierras ajenas así que nada igual es feo te sacan durmiendo sacaban fotos me chupan la poronga la verdad que no entendí no entendí bien qué quisiste decir no, la verdad hablamos 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 así como tenemos que comunicarnos de ahora en más viniste descansadito vine muy descansado y con muchas ganas de volver a jugar así que voy a estar a fun me encanta vos sabés que la Chipi fue convocada para el bailando ¿le llegó ya la convocatoria formal? o no a ver Chipi no sé qué están hablando Chipi que fuiste convocada al bailando Mariela hola, hola ¿cómo andan? ¿qué haces Chipi? ¿cómo andan? yo estoy afuera de todo buenos días ¿cómo estás? bien, todo bien más